A ver... Que finjo mis reacciones, como finjo mis orgasmos Este va a ser buen material para Rose Pantallazo Listo Hola Nicolás, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Nicolás M ¡Bienvenidos a un nuevo video! Posdata, chiquitos, ya quisiera yo poder hacer ya mi Rose Pero tenemos que crecer como... Muchísimo, 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 muchísimo antes de hacerlo Y cuando eso pase, el mundo va a explotar ¡Chiquitos! ¿Por qué carajos hice esa introducción? Es porque el día de hoy voy a reaccionar al chico de los Rose de Colombia Sí, al Rose de Alejo Suárez que... Literal, él aparece en todos los Rose Yourself que hay en Colombia Eso me encanta, o sea, ser él es como Goals en la vida Es como el Rose que tú estás viendo, Rose que Alejo Suárez aparece Y eso es como... ¡Bitch! ¡Wow! En serio, súper, súper, súper guau Así que, no sé, esperemos que se burde de eso Esperemos a Ashley, no sé qué más se pueda burlar porque no soy súper, súper fan de él Y si eres nuevo en el canal y no te has suscrito a Nicolás M, bebé, ¿qué estás esperando? Si te suscribes vamos a estar mucho, mucho más cerquita para uno de los mejores Rose Yourself del mundo mundial En serio, o sea, yo me lo imaginé y es como tan... ¡Oh! Es tan cool También sígueme en mis redes sociales como arrobaniculosm para que estemos mucho más cerquita los unos de los otros Porque el fandom cada vez se crece más, bebé, y eso me hace la persona más feliz del universo Quiero enviarte un súper saludo a Roberto... ¡Hotcherson! Que me escribe que yo, esperando toda la noche mi reacción al álbum de Ariana Grande, bebé Sorry, es que a veces como que mi comportador colapsa, pero ya está por si quieren verla También para Maru Márquez que dice que por favor reaccione al álbum de Ariana Grande, bebé Ya está en mi canal esa reacción, así que puedes ir a verla después de ver este video Y por último para arroba wishingnicole que esta bebé fue la única en Twitter que me dijo que reaccionara a este Rose de Alejo Suárez Vamos pues Nos vamos pues Muy rápido Ya entendí por qué Raffi acabó de recordar la publicidad en Instagram ¡Oh my gosh! ¡Wait, wait, wait! ¿Quiénes estaban ahí? Están Ay, no sé quiénes... No, chicos no me maten, no sé quiénes son Sí, no, chicos no me maten No sé quiénes son 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 Neguito, feo, flaquito y barrigo, bitch Los haters en serie no saben qué más inventarse Ok Bitch, that's rude O sea, es la persona que más apresenta en roles Goals No causas ninguna admiración porque te hiciste viral, ya te crees mejor, me ha de encontrar amor por fin las líneas Bitch, esa parte no la entiendo ¿Eso sé que es un rose? No causas ninguna admiración, no causas ninguna admiración Estaba medio en la grabación, mami Perdón Gracias Recoja todo eso Gracias Yo te he olvidado Yo te he olvidado Sigue siendo intento por vender un saludo que no es cierto Tú no trabajaste y van a salir en todo Ok Yaaas Ya Los grupos tienen que estar todos En series como goals Bueno bebé es que les puedo decir Estaba esperando esto realmente como les dije anteriormente Porque el aparece en todos Los roast yourselves de Colombia En serio el es como el most Si vas a hacer un roast yourself please Invita a Alejo Suárez incluso si no lo conoces Entonces esa parte Me gustó muchísimo y me hubiera gustado Que lo hubiera explotado un poquito más no sé Hubiera sido más chévere pero eso ya es a mi opinión Personal definitivamente es un roast Que aunque no es tan pegajoso como los demás Sé que lo van a terminar cantando mucho O sea los que son súper súper fan de los roast Ya lo deben tener agregadísimo A sus listas de reproducción No sé Él tenía tanto material en serio Y hubo mucho que no entendí porque no soy Súper súper fan de él O sea eso pasa con los roast que cuando uno no es súper súper fan Uno como que no entiende entonces Sufro un poquito Pero supongo que los que son súper fans de él Lo van a entender súper bien Coméntame por allá abajo A ti que tal te pareció este roast De Alejo Suárez Del chico de los roast de Colombia ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Te gustó? ¿Te hubiera gustado más? ¿Te hubiera gustado menos? Coméntame todo por allá abajo Y soy Nicolás M aquí en todos Todos mis redes sociales Chicos ya saben que pueden seguirme por allá Para estar mucho más cerquita Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!